Costó llegar, le costó aparecer en el estudio del IBC, después de varias escalas prácticamente. Nacho, ¿cómo estás? Nos prometiste la visita a las 11, la 1 de la tarde son. No tuvimos la culpa que sea tan complicado llegar acá. ¿Cómo llegar acá? Tuvimos dos horas para entrar, impresionante. ¿Y eso que sos el presidente, era? Sí, sí, pero acá no importa. No hay rango, no hay nada. Ah, acá, si se viene a buscar a la prensa, no es fácil entrar con la prensa. Se ve que tiene el precio en la cabeza, varios. No está tan difícil. Pero de todo en la de Wissan. No es solamente la mía. Se está buscando Interpol. ¿Qué sensaciones tenés 48 horas después de esto? Y bueno, mucho dolor, ¿no? ¿Cómo te sentís? Mucho dolor, mucho dolor. De repente la bronca inicial va aflojando, pero la tristeza no. Se profundiza todavía cuando ves que van jugándose los partidos de octavos y que uno entendía que tenía todo para estar ahí, que no se dio por distintas circunstancias, pero el dolor es grande. ¿En qué pensaste cuando vino el gol de Corea? Y en qué había que hacer otro gol. ¿En qué pensaste cuando vino el gol de Corea? ¿En qué pensaste cuando vino el gol de Corea? ¿En qué pensaste cuando vino el gol de Corea? Era algo que podía preverse el triunfo de Corea, que estaba en los planes de una posible situación, porque jugaba con suplentes Portugal, ¿no es cierto? Y se fue dando de esa manera. Nos pasó a nosotros en el año 2018, cuando ganamos los dos primeros partidos y podíamos jugar con suplentes la tercera. En aquel tiempo no se hizo. Portugal en este caso lo hizo, Brasil lo hizo, algunos países. Varios, España también. España también. Pero la paz estaba dentro de las circunstancias, dentro de las posibilidades. Nacho, el Uruguay en el fútbol no tiene matices. Ganás, te bancan. No ganás, no te bancan. Hoy todos piden la cabeza de Diego Alonso y de Nacho Alonso. Y es lo que hay. Está bien, son datos de la situación deportiva. Y en eso uno está preparado. Pero asumís el fracaso futbolístico en el Mundial y que la verdad que nos habían ilusionado con el cierre de la eliminatoria que podíamos andar bastante mejor. Mirá, uno, yo te puedo responder por mí. Sí. ¿No? Yo te puedo responder por mí. Pero vos sos el líder, el responsable de la AUF. La responsabilidad de las cosas que pasan institucionalmente y dentro de lo que pasa institucionalmente está lo deportivo, son del presidente. Siempre. Lo bueno, lo malo, todo lo que sucede. La responsabilidad es siempre del presidente. Por lo tanto, uno esas cuestiones tiene que tenerlas en consideración cuando asume y cada día de la gestión las tiene en cuenta. No hay nada que pase que no sea responsabilidad de uno. Nada. Y así uno se lo tiene que transmitir a cada uno de los que forman parte de la estructura política, la estructura administrativa, la estructura deportiva. Todo es responsabilidad final del presidente. Bien. O sea, que es normal que pidan tu cabeza en este momento. Luego, es que yo no sé quién la pide. Tampoco, yo tengo muchos llamados. O sea, de los que depende la llamada por la cabeza... Yo te digo, yo te hablo de cuestiones políticas. No, yo me refería... Estoy hablando de la parte popular, de la gente. Cuando la gente... A ver, apágame luego que me tienes loco el teléfono. Ponelo en silencio. En este momento... Ponelo en silencio. Ahí va. Ponelo en silencio. Vamos a charlar tranquilo. ¿Quién era? ¿Infantino? No, no. Santiago Fraga. Ah, no, no sé. ¿De ser amigo de qué es? ¿Amigo? Es un amigo. Un amigo. Santiago está en la tele en este momento. No está para llamar. Yo cuando te digo... El pueblo, la gente, el futbolero... Está enojado con la selección. Porque había una expectativa... Pero no por todo el ciclo, sino por estos resultados del Mundial. Por eso lo quiero hacer bien claro el tema. La responsabilidad siempre es del presidente. Bien. Siempre. Para lo bueno, para lo malo, para lo regular. ¿Cierto? Y en eso la subimos completamente. Todas las decisiones que tomamos, las tomamos a conciencia. Bien. Punto. Bueno, dicho eso, nosotros estamos en una situación donde terminó un ciclo de Mundial y va a comenzar otro de selección dentro de un tiempito. ¿Qué es un tiempito? Un tiempito es marzo. Nada. Por eso. Nada. Tiempito. O sea, que vos tenés que tomar una decisión medio rápida. Pausa y reflexión. Pero pausa y reflexión. Y sin embargo, la noche esa ya le estaban hablando a Alonso para renovarle el contrato. El día que nos acabamos de llevar, un golpazo tremendo. Con la enorme decepción de que han eliminado ese Mundial. Nosotros nos juntamos con Alonso como todos los días. Como casi todos los días de la concentración. Nos quedamos hasta las 3 de la mañana, hasta las 2 y pico de la mañana conversando. Hablamos, entre otras, no le ofrecimos renovar el contrato. Nos juntamos, le dijimos a Diego, ya sabemos cómo es el contrato. Yo tengo confianza en ti. Tenemos que sentarnos, hablar, dejar pasar unos días, juntarnos otra vez. Para ver qué quiere cada parte. Eso es normal. Ahora me estás diciendo una cosa diferente. No podemos nosotros, de ninguna manera, a dos horas, sentarnos y estar renovando un contrato. Él tiene sus cosas que pensar, nosotros tenemos nuestras cosas que pensar. Seguramente cuando lleguemos a Montevideo nos juntaremos. Y conversaremos. Pero lo cierto es que hoy estamos procesando el duelo todavía. Me sorprende igual lo que estás declarando. Te digo que me sorprende. Yo creo que para la gente es una novedad lo que estás declarando. Porque al día siguiente yo estuve contigo en el hotel y con gente de la UF. Y lo que me dijeron en ese momento fue, le ofrecimos la renovación de contrato a Diego Alonso porque creemos que es el que tiene que liderar el proyecto. Y hoy 24 horas después me estás diciendo, queremos pensar un poquito más. No, no, pero pará, 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 pará. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Una cosa es pausa y reflexión. Una semana cada uno tiene que tomarse para reflexionar. Y otra cosa es la confianza que uno pueda tener con el entrenador. Si lo trajimos es porque nosotros tenemos confianza en él. Pero vos querés renovarle el contrato, sí o no. Pero eso se va a saber dentro de unos días. Ya te digo. ¿Me cambiaste? No, no cambié. Estás en todo tu derecho. Me parece que te estás... Yo no sé si fue lo popular, las reacciones del Uruguay, pero veo que ayer estabas convencido en la renovación y hoy no. Pero yo el mismo día que terminó el Mundial para nosotros, dije lo mismo que había dicho durante un año. Si es por nosotros, Diego Alonso sigue después el Mundial. Eso lo dijimos durante todo un año. Durante todo un año. Nada más que ese día terminó el contrato. Y el contrato de dos partes. ¿No? Las dos partes tienen que juntarse, las dos partes tienen detrás un equipo de trabajo y las dos partes tienen que tomar una pausa y una reflexión para sentarse y encarar el tema. ¿Qué elemento vas a poner arriba de la mesa cuando se quiera renovar el contrato de Diego Alonso? O por lo menos, ¿qué es lo que has procesado vos y tus compañeros del Ejecutivo como para pensar en Diego que tenga una segunda oportunidad? Pasaron menos de 48 horas de la eliminación. Hoy nos juntamos de mañana a intercambiar con los compañeros. Tenemos que hablar con la dirección deportiva, con Jorge Jordano. Tenemos que evaluar todo lo que pasó en todo este año. No ver solamente la película en el último tramo. Ver por tramo sí, pero verla globalmente... Por eso digo, hay elementos. Porque el inicio de la película es espectacular. Sí, pero eso es a nivel... Pero el final de la película es muy bueno. Sí, a nivel de resultado. A nivel de resultado. Naturalmente, si uno seguía por la eliminación, para nosotros, quedar eliminado en primera fase es una suerte de fracaso. No tiene ningún gusto. Salvo el amargo. No queda nada si vos quedás eliminado en la primera fase. Y nos pega mal a todo el mundo. Y no es lo mismo para Uruguay quedar eliminado en la primera fase que para otro rival, sin dar nombres, para otra selección. Entonces, para nosotros es bien complicado, es bien complicado jugar solamente por lo que fue el campeonato del mundo cuando tuvimos una primera parte donde fue convocado el técnico para iniciar una empresa difícil, una tarea complicada, que nos tenía prácticamente con un pie afuera del campeonato del mundo. Lo logra y nos deposita en la misma instancia donde luego hay una falla, un fracaso, como se le quiera llamar, una falta de obtención del objetivo. Pero, en definitiva, esta instancia fue producto de revertir una situación muy difícil que él asumió como un desafío tremendo y pudo conducir el plantel hacia este campeonato. del mundo. con tranquilidad nos tenemos que sentar, ver números, ver funcionamiento, ver detalles, ver en qué fallamos ahora porque, evidentemente, si tuvimos cuatro puntos en vez de siete, seis, nueve, necesarios, cinco necesarios para clasificar, algo nos faltó. Fueron temas colectivos, fueron temas de planteamiento, fueron temas de convocatoria, fueron temas de integración del equipo, fueron temas de funcionamiento. ¿qué fue? Ahí, tenemos que conversar con los compañeros, pero fundamentalmente la parte técnica también. Si nosotros hoy nos ponemos a tomar decisiones en caliente, a hacer juicios en caliente, a matar personas en caliente, no nos diferenciamos en nada los que tenemos que tomar decisiones de los que no toman decisiones. Bien, está bueno. tenemos que mantener nosotros el eje, no perdernos del eje y ahí sí tomar una decisión. Yo te voy a hacer muy claro porque he leído gente, he hablado con amigos y nosotros creo también, yo me siento particularmente traicionado por la idea de Alonso porque Diego me vendió algo cuando él asume de táctica, de estrategia del equipo para adelante intenso que no lo hizo en el Mundial, fue todo lo contrario. Creo que la gente hoy se siente traicionada tácticamente, no sé cómo se sienten ustedes en el Ejecutivo viendo la selección adentro de la cancha y si esto, si es así para ustedes, si se lo preguntaron, si se lo recriminaron en alguna charla pos eliminación de otro día. Conversamos mucho de fútbol, no solamente en la última charla que tuvimos en la madrugada del sábado después del partido del viernes sino también en otras instancias que tuvimos ante el Mundial, durante el Mundial, durante el Mundial después del partido. ¿Charlas normales? Charlas normales que tenemos muchas por suerte, después el partido con Portugal, por ejemplo, que tuvimos una charla muy buena. Creo que hay cuestiones que quedan en el fuero de la charla, el fuero particular, pero el equipo tuvo momentos dispares a lo largo de la serie. No fue un continuo, tuvo momentos bajos, momentos altos, tuvo factores de suerte que conspiraron porque también hay que decir la realidad. Pelotas en el palo. Hubo factores de suerte, pudimos haberlo desnivelado en el partido con Corea, pudimos haberlo empatado tranquilamente en el partido con Portugal, hubo factores de errores arbitrales que incidieron severamente, entendemos nosotros que hubo dos o tres errores arbitrales que en una serie de tres partidos, evidentemente, capaz que en un campeonato largo se pueden disimular, pero en una serie de tres partidos cuando tenés errores en dos que te perjudican, es bravo revertir. Y el planteo con Corea, ¿cómo te lo explicó? Porque eso yo creo que es el ruido más grande de todos. Yo creo que pasarse la pelota para atrás, jugar con línea de cinco, con Pellistri lateral derecho. Con Corea no jugamos con línea de cinco. Sí, bueno, también vamos con línea de cinco, jugando con Pellistri metido allá atrás, al lado de Cáceres, ¿te acuerdas? El partido que jugamos en línea de cinco fue con... No, ese es desde el arranque, desde el arranque. Pero, ¿cuál fue la explicación de la que jugamos a 70 metros de largo? Yo recuerdo la explicación por parte mía, luego él tendrá que... Pero está bien, de lo que vos hablaste con él. Él, 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 tiene que conversar con ustedes los temas tácticos, se tiene que... Yo creo que él se lo merece y la gente también espera respuesta. Evidentemente lo va a hacer porque creo que él ha sido muy claro, todo este tiempo muy claro, muy abierto a hablar con los medios de comunicación y además es abierto a hablar de fútbol. Permanentemente. Él no le esconde las explicaciones a nadie, en ese sentido. Yo creo que Corea también tuvo su acierto, Corea también jugó su batalla, Corea durante buena parte le jugó a Uruguay en su estrategia muy bien, no le permitió que Uruguay le metiera centros al área, que lo complicara, no le generó falta cerca del área, Uruguay lo tuvo muchas veces cerca y lamentablemente no pudo profundizar, pero sí, seguramente ese partido haya parte de la explicación, un partido que pudimos o que debimos haber ganado y no lo ganamos, si hubiésemos ganado ese partido ya estaba, si hubiésemos no recibido el segundo gol contra Portugal estábamos y se da a través de un penal que es de manual, hacía una semana que nos habían venido a explicar que esa mano no se cobraba como penal, que no se podía cobrar por esta razón, por esta razón y por esta razón, lo dejaron por escrito en un papel, en una cartilla que recibió todo el mundo y a la semana nos cobran ese mismo penal que el instructor de árbitro argentino nos había explicado que eso no se podía cobrar y sin embargo por ese gol nosotros estamos afuera hoy, en la semana o en los 3-4 días nos pasó esto con con la selección de Gana que ganamos el partido, en otro contexto se festeja un triunfo, tuvimos el triunfo con Gana, llegamos al punto 4 no lo pudimos disfrutar pudimos haber tenido el tercer gol pudimos haber tenido en otra ocasión otro penal no lo tuvimos creo que nos faltó también una cuotita de suerte y una cuotita de no ser perjudicados por el árbitro y una cuotita de arriesgar un poquito más eso es lo que veníamos hablando una cuotita de tirar el equipo más para adelante de ser protagonistas de rendimientos individuales eso lo dejo por parte de ustedes pero yo quiero que alguien de la selección lo diga porque si no si nos vamos a cuidar en las pelotas en los palos y en los hábitos esa es una parte que es real pero también está la del funcionamiento la de un equipo que la gente quedó decepcionada con el partido con Corea Fede y me extraña que un equipo como vos no Fede yo lo que tengo que cuidarme es en las apreciaciones que realizo en función de mi investidura y en las charlas pero te cuidás de algunas cosas y de otras no porque sin embargo para responsabilizar al arbitraje vas a ir a responsabilizar yo lo que digo es que hubo errores arbitrales que incidieron yo no estoy diciendo nada contra el árbitro ni estoy diciendo nada yo estoy marcando errores arbitrales que incidieron en dos de los tres partidos para que el resultado fuera el de hoy cuando naturalmente que si este fue un campeonato de 30 fechas de 40 fechas no puedo adjudicarle nada ¿verdad que después Nacional y Penuel te van a hacer lo mismo allá en el fútbol uruguayo? pero por supuesto te digo porque ¿cómo lo sabés eso? una cosa es un campeonato de 40 fechas otra cosa es un campeonato de tres fechas donde hay dos fechas sobre las cuales uno recibe errores en contra importantes y reconocidos por la FIFA hasta el punto de que todas las noticias que están dando hoy es que los árbitros lo despacharon vamos a involucrar a Joseca y a Diego pero simplemente para redondear porque yo la verdad no me quedó claro en lo conceptual tuyo y quiero que repreguntarlo ¿cómo no? Diego Alonso Diego Alonso ¿es el elegido por la AUS para renovarle el contrato o todavía no hay una determinación de ustedes hecha? en unos días conversamos sobre el tema hoy no hay una determinación tomada una nota a Joseca y le dijiste que sí no, que hay confianza nosotros tenemos confianza en el entrenador nosotros tenemos confianza en el entrenador nosotros en una charla yo le ratifiqué mi confianza en él sí pero nosotros tenemos que conversar a la interna también tener devoluciones el presidente tiene confianza en el entrenador o sea que si fuera por vos vos le renovás exacto yo tengo confianza ¿no tenés alineado a todo el ejecutivo? tengo confianza en el entrenador tengo que medir determinadas circunstancias bien ¿está? hacer determinadas evaluaciones o sea que te encontraste con alguna resistencia no, no, no no, no para nada hemos conversado internamente pero yo tengo tengo que hacer mis evaluaciones también acá hubo muchas cosas que no puedo evaluarla en dos días tengo que evaluarla pero siempre he tenido confianza en Diego Alonso y tengo mucha confianza en Diego Alonso bien ya te vamos a acomodar el auricular este Nacho para que puedas escuchar a Joseca y también a Diego para que te puedan para que te puedan preguntar desde el móvil mientras vemos algunas imágenes también de lo que fue el cierre del partido frente frente a la selección de Ghana donde Uruguay termina quedando eliminado por por la cantidad de vales Joseca arranco contigo Nacho ya te está escuchando dale bueno un placer Nacho como siempre y bueno y gracias por por atendernos porque esa es una de las virtudes que tenés de siempre dar la cara y responder me queda claro que vos querés la continuidad de Diego Alonso más allá de que lo dijiste de que ahora esperás y que lo vas a decir después lo que sí como bien apreciamos es una relación contractual es de dos partes y la otra parte al parecer todavía no tiene el convencimiento o está esperando o está viendo o decidirá el entrenador en caso de que sea negativa la respuesta de que no quiera seguir Diego Alonso por dónde van a caminar con quiénes piensan hablar y hasta cuándo se dan plazo para hacerlo bien bien allá tenés la cámara tío por la gente no no estaba viendo bien en primer lugar nosotros estamos reitero en plena etapa de reflexión hoy no tenemos otra etapa en curso que no sea la de esperar la próxima reunión con Diego para que cada parte ponga arriba de la mesa su evaluación del proceso sus impresiones de lo que pasó sus evaluaciones acerca de lo bueno y lo malo ponerla en cada platillo de la balanza los aspectos que ha vivido que considera pero ese es el ámbito que hoy estamos viviendo luego José Carlos no hay otro nombre que nosotros manejemos hasta que no descartemos definitivamente la situación de Diego Alonso esa es la realidad porque por respeto hemos tenido un contrato de un año con él que comenzó una circunstancia muy especial con nosotros séptimos en la tabla de la eliminatoria con falta de siete perdón de cuatro partidos por terminarla con una necesidad imperiosa de obtener por lo menos nueve puntos de los doce incluyendo el de Perú porque si hubiésemos perdido el de Perú y sacábamos el de Chile con esos nueve íbamos a repechaje entonces estábamos en una situación complicada a ese técnico en cuya persona depositamos confianza cuyo liderazgo nos depositó en el Mundial nosotros hoy le tenemos que dar el respeto para tener ocho diez días de espera y con esos ocho diez días de espera tranquilamente conversar con él después si por el ida y vuelta de las partes no encontramos un acuerdo naturalmente tendremos que buscar otro entrenador pero será otra etapa hoy estamos en esto y todavía procesando el duelo todavía volvió a ponerte el auricular que lo tenés ahí están todos los compañeros ahí no sé acá está ahí está pará Diego pará pará Nacho se encuentra mientras que Nacho se encuentra el auricular arriba 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 a ver si arriba dejátelo puesto dejátelo puesto la televisión de Uruguay el otro día pará sí dale televisión en vivo ahora sí Diego dale bueno no Nacho yo quería consultar después ayer también estuvimos con Federico y con José Carlos y veo por lo menos a la hora de tu declaración una postura distinta a la que yo percibí ayer yo ayer llegué al hotel y el turco H me tiró con las dos patas diciéndome quién te dijo que Alonso no va a seguir me tengo toda la fe del mundo para convencerlo entonces ya era una decisión tomada de que Alonso por parte de la UF digo de que Alonso siguiera siendo el técnico de Uruguay y daba la sensación por lo menos yo me fui con la impresión ayer de que acá lo que se espera por lo menos es la respuesta del entrenador pero con lo que vos decís a mí me deja dudas y quiero preguntarte también qué tanto influye que en el mes de marzo haya elecciones en la Asociación Uruguaya de Fútbol en ese sentido es independiente una cosa de la otra o esta dirigencia de la UF va a nombrar el entrenador más allá de que en marzo haya elecciones bueno una cosa es independiente de la otra primero segundo cuando tú llegaste ayer al hotel naturalmente nosotros te esperamos habiendo leído tu twitter donde decía que Diego Alonso ya no era técnico de la selección y que bueno se había terminado el ciclo puse yo pero no por una decisión de la UF sino porque conozco la postura del entrenador básicamente por eso bueno nosotros naturalmente queremos respetar estos días que nos tenemos que tomar cada uno y cada uno con nuestras aspiraciones para evaluar cuál es la mejor decisión yo creo que el que toma una decisión a las 5 horas o las 3 horas de que pasa algo no está teniendo la cabalidad de lo que significa tomar una decisión porque no puede tomar una decisión en caliente cuando uno perfectamente la decisión la puede tomar con varios días con elementos racionales con elementos de contexto con elementos de perspectiva con la charla directa con el entrenador con la charla directa con los ayudantes para qué tenemos un director deportivo entonces es real que los jugadores pidieron es real Nacho que los jugadores pidieron que quieren que Alonso siga siendo el técnico de la selección nacional algunos de los referentes te lo marcó te lo señaló yo sobre comentarios que se han hecho en el interno no voy a confirmar ni desmentir naturalmente respeto mucho los ámbitos donde se dan y no es bueno hacer público lo que se habla adentro Nadia voy contigo Nacho gracias Rodrigo le quería preguntar a Ignacio Alonso si pudo escuchar las declaraciones de Suárez después de la eliminación de Uruguay lo que comentó con respecto a la FIFA y si está de acuerdo con que a Uruguay le falta peso en la FIFA y que no nos respetan Mirá yo creo que el hecho de los dos arbitrajes que tuvieron errores frente a nosotros hoy está derivando en que dos árbitros vayan para su casa no solamente nosotros también vamos a casa nadie nos devuelve al mundial pero todas las informaciones y todas las las publicaciones de prensa están indicando que los árbitros también se van para su casa eso no corresponde a una selección o a un país que no tenga peso yo creo que sí ha habido errores contra Uruguay que fueron influyentes o factores coadyuvantes a los efectos de nuestra eliminación es bien claro no hay que echar todo arriba de lo que fueron los arbitrajes porque si no estaríamos minimizando lo que pueden ser falencias propias esto coincido plenamente con el análisis que han hecho todos ustedes aquí nosotros no nos podemos estar fijando en el arbitraje enteramente pero lo cierto lo que te puedo decir es que Uruguay reacciona Uruguay tiene llegada y Uruguay hace sentir su voz en todos los ámbitos ¿qué se sabe del tema Jiménez y Cavani? bueno porque primero ¿qué te pareció la reacción de ellos? bueno no no es no es correcta ¿se lo dijiste? no es correcta yo vi varias tomas ¿no? si yo estoy hablando con con Jiménez asiduamente estoy hablando con Jiménez asiduamente ¿cómo lo notaste con el paso de las horas? no ¿que había asumido el error? él va buscando la posición de su compañero ¿no? que estaba que era Rodrigo Bentancur que estaba en la posición de discusión con con el árbitro y buscó abrirse al paso y golpeó al al oficial ¿vas a hacer lo mismo que hicieron la defensa de Suárez? ¿no decir que nos equivocamos y que fue una grosería lo que hizo José Ema? que fue un golpe ¿pero cómo arranqué para acá? ¿cómo arranqué responderte? ¿me están diciendo que va buscando la posición? no, no, no se lo llevó puesto vamos a ver ¿cómo arranqué a responderte? ¿cómo arranqué a responderte? que fue un error después me viene una frase media fue a buscar al compañero y en la pasada lo tocó pero te dije que lo golpeó te dije que fue un error te dije que no me dejás terminar hacia donde voy él lo llamó a pedir disculpas ¿no? porque acá acá no se dice todo lo que pasó acá bueno para eso te trajigo para que lo pasas por eso te digo te estoy diciendo que fue un error te estoy diciendo que él en el camino lo golpea él lo llamó le dijo que no tuvo ninguna intención de agredirlo ni de ni de lastimarlo que le pedía disculpas que no quería de ninguna manera afectarlo lo hizo a través del celular de un oficial de FIFA también y realmente marca su arrepentimiento y además marca el nivel moral bien de José es un buen paso ¿aceptó las disculpas la otra persona? no tengo conocimiento no sabemos ¿ustedes tienen alguna notificación oficial de FIFA? ninguna de un expediente abierto porque se está diciendo mucha cosa ¿ustedes a esta hora tienen algo o no tienen nada? no hay nada bien ¿qué dicen los reglamentarios? porque se han hablado no sé en España salió hasta 15 partidos de una posible sanción si hay un elenco de sanciones ahí que no es muy claro ahí se habla de 15 partidos en un caso no claramente que sea este caso en otro en otro párrafo dice o un tiempo determinado y en otro párrafo habla en otro fragmento habla de cierta flexibilidad para el criterio de la comisión pero lo cierto es que hoy no podemos decir nada esto está en manos de los letrados de la delegación ¿vos tenés gente preparada por las dudas? a ser mismo nosotros esto nos enteramos en la madrugada del día de partido sí porque nos quedamos conversando como hablamos con Alonso hasta la última hora y antes de acostarnos a las 4 de la mañana nos apareció esto de Mr. Chip y así de madrugada mandamos los mensajes a la gente letrada el doctor Roberto Perdomo el doctor Santiago Durán esa reunión con el doctor Sosa con Tealdi estuvieron revisando la reglamentación y empezaron a preparar lo que sería un eventual análisis de situación estamos tranquilos tenemos respaldo jurídico y estamos conversando con Joseba fundamentalmente porque el caso de Cavani no hay ninguna persona es otra cosa es una reacción con un elemento que no está bien no, no es comparable no, no, no son incomparables no está bien pero no es comparable ¿protestaste por los arbitrajes? sí vos en tu primera locución decís que hay un combo de cosas para la eliminatoria y están los arbitrajes ¿protestaste? ¿dijiste algo? de hecho el primer partido perdón el partido con Portugal nosotros hicimos llegar un pedido de explicaciones por el penal que se nos cobra sabiendo que podía ser un penal determinante como al final fue bien esto era previsible que podía tener una incidencia lamentablemente la tuvo no nos equivocamos en la apreciación y a través de Comebol el señor Colina reconoció que había sido un penal mal cobrado cosa que era esperable porque como te dije hace una semana atrás se había venido a dar un por lo menos y se habló de esa mano la mano del apoyo con el jugador cayéndose específicamente cuáles eran las manos sancionables y se mencionó específicamente que la mano que va hacia el apoyo o que está apoyada en una situación de caída no es sancionable y que intercepta la pelota o alcanza la pelota no es sancionable con tiro penal esto fue explícito y no solamente fue explícito en la charla sino que fue dejado por escrito entonces luego de pedir las explicaciones igualmente cuando uno ve el contexto del arbitraje de la copa del mundo uno entiende que no ha sido la mejor copa del mundo más allá que hay bar evidentemente por zonas geográficas no se tiene la misma instrucción de bar algo algo falla porque hemos visto falla del bar en otros partidos también hay cosas que todavía no nos hemos entendido no solamente el partido de Uruguay no no quiero entrar en otros partidos el penal a Cristiano Ronaldo por ejemplo le tosen al lado de Ronaldo y le cobran penal o el gol que le anulan a Ecuador contra Holanda que tiene el árbitro que ir a interpretar la posición del jugador y no va y no va y Ecuador de repente queda eliminado también por eso el penal que le cobran a Ecuador el último partido si empezás el arfino uno encuentra y algo que no está bueno que uno lo marca porque valora lo que tiene en Uruguay y en Sudamérica es que no hay transparencia total en cuanto a que tú no tenés el audio ¿por qué? preguntaste ¿por qué no se publican? que en un mundial no se publiquen los audios del bar es inaceptable a través de Comebol nosotros a través de Comebol se pidió que se publicaran los audios ¿va contra la transparencia de una competencia no publicar los audios? a ver no es no es la moneda corriente hay que reconocerlo de hecho a vos en Uruguay te cuesta alargar los audios sí pero se larga sí pero te tenemos que apretar para que largue los audios porque la verdad que te cuesta sacar los audios lo ideal es lo que hace tenés ahí una tecnología que tampoco es muy buena que sea más rápido con los audios vos también tenés tus cositas allá en Uruguay viste que a veces te pagan por lo menos se publica acá no sabemos qué se dice está bien y cuando ahora vas al palco ahora te vas a ir a Inglaterra a Senegal te vas a poner una corbata si llegás si falta no estás como qué man para falta no una hora ahora te sacamos rápido ahora llegás vas a ir a Inglaterra a Senegal llegás al palco y lo ves a Infantino arrancá para donde está Infantino Gianni que pasó lo hacés así por lo menos esas cosas me las guardo lo que te puedo decir es que pero la gente quiere que digas sí lo voy a ir a buscar a Gianni yo no soy demagogo ni soy populista ¿no? yo soy responsable y tengo que decir lo que tengo que decir lo que te puedo decir es que en el primer partido nosotros pedimos explicaciones el segundo partido bueno ya vendrá el momento para conversar bien o sea que tenés una charla pendiente con el presidente de la FIFA si podés tenemos explicaciones que se nos tiene que dar por parte por lo menos de alguien de arbitraje bien que tenga peso para ganar hay que hacer goles lo primero es verdad es verdad a vos cuando cuando estabas en Rampla que te gustaba que vayan al frente y que hagan goles en Rampla ¿no? por supuesto ¿y la selección? lo mismo ¿y? lo mismo pero no vimos esa selección Nacho teníamos jugadores es verdad bueno por lo menos que sí es verdad hasta cuándo te pones plazo como presidente de AUS para liquidar el tema no, no tenemos 10 días por delante ya más te abierta mira que marzo viene enseguida no, no, no no sé pero ¿alguien lo contactó? no ¿por qué salió que dice que está arreglado? se toma el 121 no hay un pocito anda es económico porque podría ir a comer José Leste si querés no tiene problema me mandaron varias fotos de unos amigos que salen a caminar se los encuentran se los cruzan sacan fotos con él capaz que por eso ¿pero lo tomás como una opción si el día de mañana no seguís con Alonso? te contesto lo mismo que le contesté a José Carlos nosotros tenemos 10 días por delante para conversar con Diego que es con quien tuvimos contrato es una falta de respeto nosotros Gallardo está libre también y vos fuiste por Gallardo lo mismo o lo intentaste por Gallardo pero hoy sería hoy te debería hoy te debería tener el teléfono al toque ¿no? que no boludee tanto cuando estás sin trabajo ¿cuánto estuviste llamando? yo no le reprocho nada a Gallardo porque siempre nos digo la palabra de cómo iba a proceder bien pero tranquilo estamos en ese ámbito que les escribí no podemos salir de ahí te golpeó mucho esto ¿no? y tenemos un gran dolor tenemos un gran dolor apostábamos a más queríamos más yo creo que todos los uruguayos querían más ¿qué dijeron Cabani, Godín, Suárez? Suárez lo vimos quebrado totalmente porque sabemos pero el resto que de repente les cuesta un poquito más expresarse y estaba afectado el plantel estábamos todos toda la delegación estaba afectada hoy todavía estamos afectados por eso te digo estamos es muy fresca la herida pero tirame dos, tres frases tuyas ¿por qué le renovarías a Alonso? ¿por qué vos, Nacho Alonso ¿cuáles son tus argumentos? que me digas mirá, Férico ¿sabes una cosa? lo veo a laburar es un laburador va a ir de revancha se quiere comer la cancha quedó herido va a ir al frente y por eso lo busco yo te puedo decir yo te puedo decir que el Alonso que nosotros fuimos a buscar ¿no? cuando enero en diciembre en diciembre el año pasado estaba buscando entrenador es un entrenador que nos mostró seguridad nos mostró conocimiento nos mostró actualización nos mostró una capacidad de entrenamiento importante para lo que es el fútbol de hoy día a la cual están acostumbrados cada uno de estos futbolistas especialmente los más jóvenes que militan en equipos importantes de Europa que además es la sustancia que se viene que nos va a acompañar en el futuro es decir que es un entrenador con mucho futuro nosotros si vimos un entrenador para un periodo que había que sacar de los pelos la cosa pero también un entrenador con futuro siempre dijimos si estamos contratando con el corto plazo pero metiéndole fichas largo ¿por qué? porque es un entrenador con futuro y lo sigo sosteniendo digo tiene cualidades que son importantes para un proceso de largo plazo las tiene las tiene es seguro en sí mismo entrena muy bien conoce muy bien es analítico detallista él lee muy bien el partido es un tipo que para nosotros tiene y reúne una cantidad de condiciones tiene otra es difícil obtener conseguir un entrenador de selección no es soplar y hacer botella conseguir un técnico para dirigir una selección selección no es sencillo en Uruguay tuvimos un entrenador durante 16 años y cada vez que se hacía un ejercicio era difícil llenar una mano para ver quién era el sustituto de Tabárez sí llenar una mano y capaz que me sobraban dedos para entonces realmente entiendo que él personalmente tiene condiciones las tiene además durante todo el año lo vimos trabajar yo sé lo que lo que él hizo durante todo el año a nivel de selección yo sé lo que el trabajo que desarrolló no está en la discusión eso pero por eso vos me estás preguntando los argumentos yo te conmigo esto de acuerdo a la pregunta que tú me haces pero el que está del otro lado acá en aquella cámara allá el que está cambiando de pregunta me das una opinión y me das una interpretación de lo que la gente cree hoy claro hoy estamos en el momento de mayor calentura y la calentura era cayendo vos pensás que con los días de agua baja por lo menos para nosotros perdón tranquilo estoy con una pequeña gripe saliendo poner un poquito más de agua muchas gracias me venía a contagiar acá la gripe si ustedes ya se griparon antes acá está en este país en este país está todo el mundo gripado perfecto ya pasamos en este país está todo el mundo gripado vos pensás que con el tomó un poco de agua no, no pero yo lo que pensás que con los días baja la calentura de la gente la gente está caliente y está decepcionada yo lo que te digo que hay dos cosas que uno percibe esa frustración de una expectativa grande porque los jugadores los teníamos más allá que estamos en un proceso de transición con jugadores que se iban y con jugadores muy nuevos debutaron nueve este debutaron nueve no era fácil tampoco para por mejores jugadores que fueran nueve debuten copa del mundo no es fácil hay también un proceso de mucha bronca arrastrada o ajustada esa frustración la gente pensaba que Uruguay iba a ser una tromba porque debía ser una tromba y bueno uno lo puede entender ahora nosotros los que tomamos las decisiones tenemos que tenemos la obligación de ser racionales de ser más fríos y no cobrar el grito ni en la tribuna tampoco exactamente si estás convencido de tener sus argumentos yo podré compartir con el que está del otro lado también otro no en ningún caso por lo primero que hablábamos hoy cuando me planteaste vos la gente quiere tu cabeza la gente quiere la cabeza de balonso y sí porque la gente sabe que hay un responsable de las cosas y como responsable de las cosas también tenés que tener la conciencia de cómo se toman las decisiones las decisiones se toman con frialdad con elementos y con racionalidad tampoco te vas a regalar si ves que es un desastre y con valentía y con valentía porque si vos ves que no están los elementos que es un desastre que tenés un informe así un informe así no, pará tenés que que tomarla aunque no te guste el grupo lo maneja él por ejemplo ¿esto lo viste? a ver Diego porque esto es bueno que se lo remarques a la gente más allá del 4-4-2 4-3-3 jugar 40 metros atrás desde el punto de vista del grupo en el mano a mano con los jugadores define él maneja él yo escuché una cantidad de cosas que se habían dicho después del primer partido le puedo asegurar a la gente que nada de eso es cierto que el comportamiento fue ejemplar que el manejo del grupo fue espectacular que hubo unidad que hubo fluidez y coordinación entre el cuerpo técnico entre los jugadores entre los jugadores entre los funcionarios creo que fue en ese sentido una decisión ejemplar y Diego siempre tuvo el mando y siempre tuvo el liderazgo eso es otra de las características impecables que tiene porque además él no solamente tiene mando sino el mando también lo ejerce con el ejemplo tiene una muy buena comunicación tiene una muy buena llegada hay que tener hoy tranquilidad en cuanto a que la decisión se va a tomar entre las dos partes con la mayor cantidad de elementos por el bien de la selección nacional Nacho la última el 19 de noviembre del 2021 tomaste tomaron el ejecutivo una decisión valiente por lo que eran los resultados de sacar a Tavares después de 15 años esta decisión que viene ahora de ratificarlo o de cambiar de rumbo es tan difícil como esa? es una decisión difícil como todas las decisiones se toman pero no no te pesa en aquel momento no te pesa a ver por el cargo que tenés cuando hablamos este hablamos también del tema si, si son decisiones difíciles porque se toman estás ahí para tomar decisiones tampoco está para eso tampoco hay tanta ciencia ¿por qué se está mezclando tanto la política con el fútbol? en esta toma de Alonso yo creo que pero he leído mucha gente de la política sí, a mí también me ha llegado una cantidad de cosas prefiero no opinar creo que no no es no te aporta nada no es productivo bien que yo emita en ese sentido una opinión lo que te puedo decir es que tenemos la responsabilidad todos eso sí es una reflexión todos desde quien habla en el fútbol hasta el último funcionario de fútbol dentro de nuestro ámbito así como por fuera en el ámbito político en el ámbito social en el ámbito que corresponda de no mezclar los tantos bien no mezclemos los tantos porque nunca tuvieron nada que ver y nunca van a tener que ver por lo menos mientras estemos nosotros en la sociedad bueno te liberamos así llegas a inglaterra senegal tenés dos horas y quince minutos para llegar al estadio llegás está sobrado aparte infantil no anda en helicóptero claro digo llamalo que te vengo a buscar nosotros andamos en uber como en uber uber vip uber vip 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 acá son todos buenos coches así que gracias por la visita por poder hablar así como no la idea es tratar de que la gente entienda un poco las decisiones que van a tomar no yo les agradezco y pregunto yo les agradezco la invitación y que sea acá todavía en el estudio porque está bueno aparte para que veas no te muevas ahora ya vamos a mandar la pausa para que veas aparte toda la inversión que hizo la tele en esta cobertura porque capaz que después cuando nos cierran la puerta no ven todo este esfuerzo enorme que hay ¿entendés? la verdad que es impresionante lo que se ha invertido y uno a veces ignora estas cosas exacto por eso gracias Nacho venía a la tierra no te muevas bueno el personaje del mundo